Pero al final es un procedimiento sencillo, es un procedimiento muy seguro, es un procedimiento que desde mi perspectiva valió la pena, pero sí me cambió mi forma de entenderme a mí y como te decía hace rato, al resto de mis relaciones. Pero no como masculino, que creo que era por... Pero no, claro. O sea, yo creo que quiero... Claro, porque sí, claro. ¿Qué tan hombre soy después de... No, sí. El mismo, no mucho, cabrón. O sea, la verdad es que es esta cosa a nivel psicológico nos hace mucho daño la competencia, ¿no? Les doy también talleres como para hombres y demás y les digo, tenemos que emigrar de la competencia al juego, que no es lo mismo. A los hombres nos encanta jugar y competir jugando, pero a la hora de que es competencia jerárquica, a la hora de que hay hombres más hombres que otros hombres, híjole, el sistema empieza a sufrir mucho. Por supuesto, yo ya estaba saliendo de psiquiatría, había tomado un montón de cursos, había... Me había deconstruido en muchos sentidos, pero no salí pensándome menos hombre que antes, ¿no? Al contrario, salí pensándome con más capacidad de jugar libremente. Claro, claro. Así. Eso, o sea, no es un tema que hayas perdido más bien, porque creo que en algunas conversaciones que he tenido yo con otros amigos, sobre todo está jugando sobre, güey, te van a hacer la jarocha. O sea, lo que sabes, es un tema como juegas a este tema de... Te van a volver jarocho. Es decir, viene el corte ahí de la reata y ya ves que se van haciendo refranjes al respecto. Y se construyen nuevos mitos en vez de construirnos como hombres con una cultura que nos ha dicho que el hombre es el que tiene que preñar, es el preñador. Sí. ¿No? Y es el como el... y además estas ideas del macho alfa, y yo le agrego el preñador. ¿No? Porque es este... Es, fíjate, es preñar, proteger y proveer. Y proveer, claro. Y son cosas que nos han metido en la cabeza, que son tremendas. Yo no sé si ubicas alguna película que hable como de la vasectomía, pero yo creo que tampoco es una cosa que... No es un tema que se toque de esta forma. No, normalmente, y es ahí donde vamos a dar el ejemplo de lo que Rafa está diciendo, normalmente el hombre que se ha realizado la vasectomía es el objeto, es el golpe cómico de la historia. Claro. ¿Sabes? Es sobre quien caen los chistes, y si nos vamos al cine mexicano, todavía más. Sí. Porque yo estaba pensando en cine de todos lados, pero para hablar de nuestro entorno, el cine mexicano suele ver a los hombres con vasectomía como objeto de ataque cómico. Y eso lo que hace es reflejar un sistema que te dice, eres menos hombre si no puedes tener hijos, cuando es completamente falso.